¿Estás aburrido de los mismos juegos de baile una y otra y otra vez? La nueva creación en los juegos de baile se viene a tu hogar. Es hora de empezar. Bailando con Kine. Hay muchas novedades, como el sistema inteligente de asignación de montajes. Así te enterarás que también estás bailando con la Kine. Muchos escenarios, mucha diversión, mucha música, pero sobre todo, mucho baile. Próximamente en diciembre, todos bailando con Kine.